Vamos en esta cuenta regresiva rumbo al 2 de octubre en que vamos a tener que elegir a las nuevas autoridades, tanto a los alcaldes de los distritos de las provincias y también a los gobernadores regionales. Así que no nos queda tanto tiempo para seguir indagando de cada uno de los candidatos, por favor. Y siempre la recomendación, elijamos al que consideramos el mejor, pero el mejor en su vida personal, el mejor en su vida profesional, el mejor en sus propuestas, no el que hace escándalo, no el que... o sea, no, no podemos seguir en el mismo círculo vicioso, no, tenemos que salir. Trujillo lo merece, su provincia lo merece. En esta oportunidad y siguiendo esta ruta de los candidatos, para poder escuchar a cada uno de ellos, vamos a recibir al candidato de Frente Esperanza. Él ya se encuentra con nosotros, Isidro Pretel Álvarez. Está acá en el set de línea directa. Señor Pretel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, un saludo a todos nuestros vecinos, a todos nuestros trujillanos, diverteños, que están... te digo, Carlos, he notado mucha desesperanza, me he ido por las calles, ya no creen en los políticos, no, mentirosos. Dios mío, ¿qué le pasa, vecino? Aquí estamos, somos el Frente Esperanza porque la esperanza es lo último que se pierde. Un saludo cordial para todos. Ahora, el Frente Esperanza es el partido de la escoba, ¿correcto? Es el partido del señor Fernando Oliveira, ¿verdad? Es el que está promoviendo este partido a nivel nacional. Es cierto, la escoba es... bueno, pues aquí está mi escoba. Ahí está, ahora sí. Mira mi escobita acá. Ella, ella me acompaña. ¿Quién puede empuñar esta escoba? Te cuento, este, Carlos, han visto la escoba y se han asustado, mi hermano. Me he ido a la municipalidad y me han cerrado la puerta porque ahí estaba la escoba. Quiere decir que Fernando Oliveira, cuando luchó solo contra la corrupción junto con un patriota, pero esta corrupción no ha terminado. Este maltrato contra la inocencia de los peruanos que pisa grande y fuerte, decía Fernando Oliveira, la conciencia de los peruanos no ha terminado. La tarea no ha terminado. Por eso convocó a compatriotas como nosotros, jóvenes que están en nuestra lista, Carlos. Como tú lo habías dicho, gente honesta. Fíjate lo que está pasando ahora. Somos el partido de la esperanza y aquí está mi escoba. Correcto. ¿Usted considera que finalmente hay corrupción en el municipio? O sea, ¿de qué nivel, de qué tipo cree usted que existe? Seguridad ciudadana, 14 millones de soles, más cerca los 5 millones en gastos de seguridad, cerca de 20 millones este año. Y no sabemos qué es lo que ha propuesto para el siguiente año. Te pregunto, mi amigo Carlos, ¿te sientes seguro? ¿Qué pasa con ese dinero? Se ha visto que se va a comprar patrulleros, carros y todo ello. ¿Qué es lo que pasa? Mira, nuestros policías que nos deben brindar seguridad están más inseguros. Hace dos semanas, ¿no? Mataron a varios policías. ¿Qué es lo que está pasando? El dinero, el presupuesto no se está invirtiendo correctamente ni adecuadamente. Por eso, amigo Carlos, vecinos, ustedes tienen que participar. Basta de hacer las cosas ocultas. Munitransparencia, ¿qué significa? Es una plataforma web, Carlos, nosotros no hemos puesto ningún panel. Son 15 mil, 20 mil que nos piden para, ¿dónde vamos a sacar? Esos paneles que tú ves ahí, los vamos a convertir en munitransparencia. Pero algo más, en la plaza de arma, Carlos, que a veces no te dejan entrar a las sesiones reservadas. Dicen, aquí no va a haber eso. Vecino, tú vas a estar con un QR de tu celular, vas a ir a la plataforma, le das clic y vas a ver directamente lo que se está gastando. Carlos, siempre lo tomo como un ejemplo y tú me vas a dar la razón. Las hollitas comunes, como siempre, son las que menos atención tienen. Alimentación en la pandemia, no se le ha visto a la autoridad. ¿Dónde está esos recursos de millones que se han dado? Fíjate, les han hecho firmar una pecosa. Un ejemplo, 100 kilos de arroz. ¿Pero cuánto le han dado? 10. Encima, un arroz que no se cocina. Se acabe el gas y no cocina. Rusia, si tú me acompañaras, me voy y ya las mamitas están utilizando leña porque el gas está caro. Pero, sin embargo, vemos algunas encuestas que ya dan casi casi como ganador a los candidatos de alianza para el progreso. Muchos dicen, ya mejor ya que le den su credencial ya, ¿no? O sea, realmente escandaloso y vergonzoso. Es como si Perú jugara con Brasil. No, Brasil le va a meter 10 goles. Ese es el psicosocial que crean, ¿no? No, pues es que como no tengo yo para pagar encuestas y crear una encuestadora, pasa nada. Fíjate, pero ¿de dónde sale ese dinero? Es la pregunta. ¿De dónde salen los candidatos de la corrupción? ¿De dónde sale esta organización prácticamente? Te cuento que las contrataciones, ¿no? El plan anual de contrataciones ya está hecho. Ya las empresas ya han dado de repente el 10% adelantado. No, Carlos, nosotros tú vas a estar ahí en munitransparencia para ver si ese contrato no lesiona el derecho de los trujianos de usted vecino, la vamos a respetar. Pero si no, la vamos inmediata a interponer. Según la cláusula, arbitraje o poder judicial para su revisión. No podemos permitir que este sistema de corrupción siga explotando, siga aprovechándose de usted vecino. Lo que implica, pues, que habría cambios radicales dentro del municipio, porque habría que cortar todo de raíz. Vamos a trabajar. Si el camino es recto y nos vamos por ahí, Urcia, vamos a estar contigo. No me dejes, por favor, porque la corrupción es grande. Mira, quizás es difícil entrar a la municipalidad, pero es más difícil mantenerse. ¿Verdad? Porque todo el mundo no está pensando en los 15 mil soles de sueldo. ¿En qué está pensando, Carlos? En los 250 millones que el mes ya aprobó para transporte. Ese es dinero fijo. Pero la unidad ejecutora, ¿quién es? La municipalidad. ¿Y dónde va a ir ese dinero, esas contrataciones? Vamos a irnos a una pausa, a la franja electoral. Vamos a seguir conversando con el señor, el el candidato, finalmente, de Frente Esperanza. Con él vamos conversando en torno, pues, a la corrupción que existe y a la cual él piensa, de alguna manera, erradicar. Vamos a conversar ahora de la seguridad ciudadana. Señor Isidro Peretel, ¿qué hacer contra, finalmente, la lucha contra la delincuencia desde el municipio si llega a ser alcalde, por ejemplo? Manciche era una zona intransitable, insegura, la prostitución, etc. Los vecinos se organizaron, encabezados por un líder, que, bueno, voy a decirlo, ¿no? Eusebio, un gran amigo, que se ha tomado en serio la seguridad de las quintanas, ese sector. Hasta el 2002 era intransitable, la prostitución, nadie podía caminar por ahí. Entonces, aquí el trinomio, policía, vecino y seguridad. Fíjese, nosotros queremos proponer ciudad y cuadra segura. ¿Qué es lo que proponemos? Vamos a participar, vamos a fortalecer la ronda urbana, donde los vecinos accionen, actúen, pero no enfrentándose con la delincuencia, sino dando la información, recopilando la ofensión, identificando las zonas vulnerables. Esta información nos permite a nosotros que el Comité de Seguridad Ciudadana participe. Estamos invitando, haciendo que se modifique o se amplíe el decreto ley, el 1137, donde la policía militar no solamente cumpla funciones de resguardo institucional, sino también seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué participe? Esa es una cuestión muy polémica, o sea, hacer que los militares salgan a la calle a patrullar. No, en este caso la policía militar. Porque ellos, hay una ley que establece que ellos deben resguardar la infraestructura y también brindar atención cuando una amenaza externa o interna. Estamos declarados en una emergencia. ¿Qué puede hacer una policía militar frente a los extorsionadores? Tenemos que capacitar. Vamos a cumplir tres funciones. Una, la prevención para que el ciudadano tome conciencia y se tenga que autoproteger. Prevención. No va a sacar su celular pues en altas horas de la noche, ¿no? Hablar en un lugar que está declarado rojo. Dos, la disuasión. Es decir, si nosotros hacemos el paraestudiaje que lo ha declarado a tu fio, es emergencia. A mí ayer me detienen y me dicen a ver su documento. Esa declaratoria de emergencia es una payasada de lo ya, ¿no? En fin. Tú lo has dicho. ¿Y qué vamos a hacer? La ronda urbana. Aquí está la solución. Si en Manciche ha sido una muestra de solución con los vecinos organizados, articulados con la PNP y ser en asgo, pues nosotros decimos lo siguiente. ¿Te acuerdas que había un chapa tu chori, déjalo paralítico? No, 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 no. Nosotros vamos a chapar al chori y lo vamos a poner a trabajar. Chapa tu chori y ponlo a trabajar. ¿Por qué? Nadie paga la reparación civil, ni el daño ocasionado a la sociedad. Nosotros vamos a hacerlo eso. Llevar un registro de todas las incidencias porque imagínate, un delito menor no hay proceso. Pero usted es abogado. Así es. Es abogado. Ejerce. Así es. Correcto. Pero usted sabe como abogado que nosotros no podemos obligar a una persona a trabajar. Lo que pasa es que hay delitos menores y hay sanciones, hay coacción. Sí, cierto, hay. Por eso vamos a legislar. Recuerda que la municipalidad tiene capacidad de legislar, de proponer. O sea, recién va a hacer la modificación de la norma. Claro, vamos a hacer un cuerpo normativo de seguridad ciudadana porque tú lo has dicho en tu exposición de que ya nos desbordaron. Exacto. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Que actuar. Delito, inmediatamente tenemos que accionar. Si es reincidente, Carlos, si es reincidente, aquí viene la articulación con la ronda campesina. Si es reincidente, de repente quiere trabajar con la ronda campesina. Nosotros lo derivamos. ¿Qué rondas campesinas hay acá? No hay, pues. Aquí no hay. Por eso lo corremos. Usted es alcalde de la provincia de Trujillo. ¿Cómo podemos hablar de la ronda campesina en la provincia de Trujillo? Lo corremos traslado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a articular la ronda urbana. O sea, ¿a dónde lleva al delincuente? ¿A qué provincia? Nosotros lo vamos a tener solamente en la provincia de Trujillo. Pero acá no hay rondas campesinas. Así es. No, acá no hay. Aquí hay ronda urbana. Hay tres tipos de ronda. La ronda de emergencia, terrorismo, la ronda campesina y tenemos la ronda urbana. Entonces nosotros queremos articular la experiencia que ellos tienen con la ronda urbana. ¿Por qué? Pero la ronda urbana tampoco puede hacer trabajar ni podemos hacer... No, por eso vamos a nosotros a crear una norma que te permita resarcir los daños ocasionados. Vamos a modificar porque mira... Pero eso tiene que pasar por el Congreso. Lógico, tenemos que hacer una propuesta legislativa. Hasta que llegue al Congreso, hasta que la aprueben, ya terminó su gestión. No, no, no. Si no es así, tenemos... Nosotros si ha sido declarado en emergencia, tenemos que buscar normas de emergencia. Bueno, bueno, bueno. Pero tenemos que frenar. De alguna manera. Ahora un candidato dijo, bueno, yo los llevo y los meto presos y aunque duerman parado. No, pues, tampoco, ¿no? O sea, de un extremo a otro. Pero rondas campesinas, sino que nosotros vamos a trasladar, ¿no? La experiencia que ellos tienen para poder articular cómo vamos a legislar. Es cierto. Ajá. No podemos nosotros... Tú sabes que la... Correcto. La norma constitucional se puede aplicar. Correcto. Para que un poco conozcan también un poco del CV, del currículo del señor Isidro Pretel. ¿Usted es abogado? Soy egresado de la Escuela de Bellas Artes. Mi vida vive ahí en Bellas Artes como artista... Profesor de Educación Artística. Educación Artística, artista plástico. Egresado de la Escuela del Conservatorio de Música, ¿no? Y mi tercera carrera, la abogacía. Una maestría en gestión docencia universitaria y en Derecho Procesal Penal. ¿Egresado de la maestra... De la Católica de Chimbote. La maestría. Y una maestría... La maestría en la Universidad César Vallejo. ¡Uy, de la Vallejo! Pero... Usted sí, ah. ¿Qué pasa, no? No, 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 digo. Le separamos... ¿No? Ajá. Separamos canchita de las papas. Correcto, correcto. Separamos. Correcto. Buenos maestros que lastimosamente... Pues en un personaje, ¿no? Que le da cierta mala imagen. Pero lo bueno, lo bueno que le ha hecho, lo bueno que le ha hecho es que ya no está ni como decano. Bueno, algo ha hecho por su universidad. Bueno, pues pero de que le hace daño, le hace daño, ¿no? No, por supuesto. No solamente a él, sino a él le ha hecho daño al Perú. Mira, nosotros elegimos a Acuña porque era la esperanza, ¿no? Bueno, un poco la intención política que él tenía estaba bien, pero de ahí para adelante casi todos sus funcionarios públicos que ha tenido están presos o procesados o huidos. Hasta él ya está investigado en los Estados Unidos por la Valle de Activos, si sabes eso, ¿no? Está investigado. Bueno, pues la justicia americana es distinta a la justicia peruana. Correcto. Dicen que no puede ingresar a Estados Unidos, ¿no? No, más bien si ingresa, tú sabes a dónde va. Y ahí no se juega con la justicia americana. Pero va primero con más de 40 puntos según un cuesta. Ya casi, casi lo hace el gobernador. No, pues yo puedo hacer también una igualita y me pongo primero, ¿no? Y lo desaparezco al amigo erótico. Bueno, pues en todo caso vamos a... ¿Usted tiene su oficina como...? Nosotros tenemos nuestro local partidario en Girón, Independencia, 431, oficina 121. Mira, invitamos a... ¿431, eso es dónde? En Independencia, Girón, Independencia, Plaza de Armas. ¿Beneficiencia? Sí, en local, ahí en la puerta, 431, oficina 121. ¿Pero ese es de la beneficencia? Sí, es de la beneficencia. Sino que es una oficina, fíjate, nosotros habíamos alquilado en el 2020 y por pandemia prácticamente pagamos por la puerta. Entonces, un local no había ni cómo reunirnos, todo era virtual, ¿cierto? Todo era virtual. Entonces, ahora tenemos un local, una oficina, no podemos... Porque aparte estamos afuera, caminando. Claro, pero, Gustavo, ¿usted está utilizando una oficina de la beneficencia, o sea, del Estado, para utilizarlo como local partidario? No, lo que pasa es que la beneficencia pública ya está entendida como una institución privada, ¿no? Esta es una institución privada que está totalmente ajena a... Bueno, ahora ya no se llama beneficencia pública, sí sabes, ¿no? Es una gestión privada. Entonces, ¿cómo eso se alquila como cualquier... O sea, ¿usted me está diciendo que la beneficencia es privada ahorita? En este momento tiene una gestión privada de lo que nos... Una gestión privada, pero sigue siendo pública. Claro, eso es... Es como el Baco de la Nación, que es... Que tiene, pues, este... Régimen privado, pero finalmente es una institución pública. Claro que sí, claro que sí. O sea, reitero, ¿usted está utilizando una oficina de una entidad pública con régimen privado para hacer el local de campaña? No, 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 no. A ver, ahí es una oficina personal que tenemos, pero no es un local partidario. Ah, pero eso me había dicho usted. No, no es, pues, no hay ni letrero. Ah, pero usted... Sino que pasa que el local que teníamos se cerró por pandemia. Yo estoy siguiendo lo que usted me está diciendo. Ah, no, no, no. Por eso yo le estoy replicando eso. No, si ya una vez que quieren identificarme personalmente, ahí tengo yo mi oficina de trabajo personal. Ahí, no. Ahora, siempre ha habido problemas con los pagos. Dicen que algunos no querían pagar, que son arrendatarios, que muchos no quieren pagar. ¿Cómo va usted con los...? Mira, fíjate, cuando viene la pandemia, se cierra totalmente. ¿Como todo? Todo cerrado. Ajá. ¿No es cierto? Ajá. ¿Qué sucede? Que estaba aquí, pues, este, nuestra congresista Magaly Ruiz. Ajá. Se reapertura. ¿Y qué sucede? Ella nos reúne y nos dice, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a retirarnos porque ya no pasa nada. No, vamos a, nosotros, se van a mantener, y lo estoy diciendo el nombre porque así es y perfectamente ya me puedes mentir. Con todos los inquilinos nos dijeron, bueno, vamos a hacer un pavo, digamos, significativo porque no se puede atender. Nosotros no podíamos atender porque estábamos dando servicios educativos de artista, yo soy egresado de música, música, ¿no?, pues, no se ha aperturado recién este año a partir de marzo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cambia el directorio y viene una cuenta, pues, enorme, ¿no?, de por qué teníamos que pagar una cuenta, imagínese, no, no, parece que no había pandemia. O sea. Nos estaban cobrando la merced conductiva igual. O sea, ¿cuánto está debiendo en conclusión usted? Más o menos sale el del 2020 al 2021, más o menos, este, algo de 24 mil, más o menos, ¿no? Pero que hay un proceso, hemos tenido un proceso de conciliación con la beneficencia pública y le hemos explicado al presidente, él ha tenido una apertura, desde aquí mi felicitación, le hemos explicado y él ha entendido y indudablemente hemos empezado a pegar la merced conductiva. Sí, pero usted como abogado también, pues, si se reúne con la señora Magali Ruiz, la titular en ese momento, la, o sea, todo papelito manda, pues. Mira. O sea, firmamos, todos firmamos una adenda, ¿no? Mira, de acuerdo al Código Civil, un acuerdo de voluntades es un acuerdo. Por ejemplo, si yo voy con un taxista, me pongo de acuerdo, no voy a firmar un papel por 10 soles. No, 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 pero el taxista es dueño de su taxi, pero acá estamos hablando de una institución pública, y usted sabe que una institución pública no se maneja a palabras. Pero ahora, ¿qué pasa? Fíjate. Cuando hay un acuerdo, si bien es cierto, cambian a la señora, y es cierto, no hay un documento que nosotros no tenemos la costumbre de grabar, pues, ¿no? Lo vamos a grabar. No, pero se firma, pues está hablando, hablando frente a la institución. Entonces, ¿qué sucede? Que si hubo esa ponencia, hubo ese acuerdo, cuando fuimos ya a ser efectivo, ya no había la señora. Estuvo la anterior señora de Recursos Humanos, llegamos a un acuerdo, muy bien, yo fui, pagamos la merced conductiva, cuando fuimos a tratar la conciliación, la señora ya no está. ¿Qué pasa? Y lo tengo en los documentos, si me hubieses dicho, yo te hubiese traído los documentos, y te hubiese documentado. Lo que pasa es que los acuerdos, si bien es cierto, se firman y se hacen con un escrito, es por justamente la falta de palabras y de responsabilidad y cumplimiento de un acuerdo. Ahora, tú sabes perfectamente que ante una pandemia, el Código Civil establece de que cuando una de las partes incumple, lógico, desalojo. Pero cuando es un caso fortuito de fuerza mayor como este de la pandemia, ¿quién es responsable? Más cuando el gobierno declara que nosotros no podríamos dictar o desarrollar nuestras actividades culturales, artísticas, porque simplemente si lo hacíamos, entrábamos en un conflicto de infracción a la ley, delito contra la salud y sanción penal. ¿No es cierto? Entonces nosotros no podríamos... Eso ya escapa en todo caso. No, pues claro. ¿No es cierto? Es que ahí hay una deuda. Claro, nosotros estamos... Mira, fíjate, si hubieses dicho, te hubiese traído los recibos, mira, aquí estamos pagando. Lo que pasa es que la deuda anterior sí la tenemos que conversar, y esa es una conciliación. Pero si van a llegar a un acuerdo. Por supuesto, por favor, hay que cumplirlo, pero... Porque la pregunta sería... En condiciones, en condiciones, pues un poco también equilibradas y no asimétricas, ¿no? Pero la pregunta sería, si llega a ser alcalde, un alcalde que le debe la beneficencia, a quien depende la institución, como que un poco extraño. No, pues no se confunda, pues en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la, digamos, interpretación sobre una situación real. Claro que sí. Veremos qué pasa. Que se haya implementado la información. Señor Isidro, le agradezco muchísimo. En todo caso, tiene la Cámara de Sol TV para que pueda, de alguna manera, pues, pedir a los ciudadanos que lo respalden en su candidatura, si desea. Compatriotas, la administración pública no viene actuando justamente. Acabamos de conversar un tema muy sensible. Porque todos los inquilinos que hemos visto, nos hemos visto afectados por cierta situación, más en pandemia, no se han acordado de nosotros. Entonces, aquí estamos para hacer justicia también, para aplicar las normas conforme corresponde, y no solamente unilateralmente. Y aquí en adelante, en la gestión pública, también les había dicho yo que si entramos al gobierno, vamos a respetar, vamos a analizar los contratos que ya se tienen, pero tampoco vamos a lesionar a los que ya vienen ejerciendo o han realizado un precontrato. No, no lo podemos. Eso no podemos nosotros, digamos, desconocer. Este 2 de octubre, tenemos por única vez de decir, o vamos en camino correcto con la administración pública. Dios le bendiga, marcamos las dos escobas del Frente Esperanza. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Claro, Carlos, claro que sí. Vamos ya.